Cerro realizó su primer ensayo de fútbol. Cerro Porteño disputó dos partidos amistosos de 70 minutos cada uno ante Fernando de la Mora en el Adriano Irala. Un empate y una victoria. El plantel principal de Cerro Porteño, que dirige el entrenador argentino Luis Zubeldía, realizó este miércoles su primer ensayo futbolístico con miras a las competencias oficiales que se vienen en el segundo semestre del 2018. Adjunto 1 de 1 El ciclón disputó dos partidos amistosos de 70 minutos frente a Fernando de la Mora en el Adriano Irala, más conocido como La Hoyita. El primer encuentro culminó igualado 3-3 y el segundo partido terminó con victoria azulgrana por 3-0. Detalles del primer partido, 3-3, así formó Cerro, Anthony Silva, Fabián Franco, Hugo Paneagua, Marcos Acosta, Santiago Arzamendia, Hernán Novik, Juan Aguilar, Marcelo Palau, Óscar Ruiz, Alfio Oviedo y Nelson Aedo Valdés. Los tantos del ciclón fueron marcados por, Marcelo Palau, Óscar Ruiz y Alfio Oviedo. Ingresaron, Víctor Cáceres x Hugo Paneagua, Omar Alderete x Santiago Arzamendia, Ronald Roa x Nelson Aedo Valdés. Detalles del segundo partido, 3-0, segundo equipo azulgrana, José Colmán, Raúl Cáceres, Juan Camilo Saiz, Juan Escobar, Álvaro Pereira, Matías Rojas, Rodrigo Rojas, William Candia, Alan Rodríguez, Emanuel Denin, Diego Churín. Los tantos de Cerro Porteño fueron marcados por, Diego Churín en dos ocasiones y Rodrigo Rojas. Ingresaron, José Miersex, José Colmán, Silvio Torales x Alan Rodríguez Jr. Marabel x Emanuel Denin. El segundo partido de Cerro será el sábado ante Gimnasia y Esgrima de la Plata en la sede de entrenamiento, ubicada en Estancia Chica, en tanto que el martes visitará a Banfield. El viernes 13, el equipo de Zubeldía recibirá a talleres en la nueva olla, cerrando la fase de preparación para el clausura, la Copa Paraguay y la Copa Libertadores.